No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo, ay No quiero vida si no es darle la bienvenida a la celebración del mes del Orgullo Gay, como decimos nosotros, fiesta de colores ojo. Realizamos la entrega simbólica de la bandera multicolor a la comunidad, la cual tiene como objetivo visibilizar y reivindicar a la población LGTBI+. Como fue que antes no te vi y no quiero vida si no es contigo.